Rekir invita al público en general a presenciar el gran torneo de pádel. Estarán participando renombradas figuras internacionales de la destreza de varios países de Sudamérica. El evento es organizado por la Asociación Argentina de Pádel y tendrá lugar en las dos canchas tecnológicas de Rekir, únicas en todo el país y recientemente inauguradas. El torneo tiene lugar desde este jueves 13 y continúa hasta mañana domingo 16 de noviembre con gran convocatoria de personas de toda Sudamérica. Te esperamos para que vengas a disfrutar de este fantástico deporte. El acceso es gratuito. Rekir, siempre apoyando el deporte. Y en este momento, como podrán ver, nos encontramos en el lobby bar del Hotel Bourbon Comebol. Me encuentro con nuestro amigo de la casa, Diego Montes, Chef Ejecutivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias por visitarnos. Vos y tu gente realmente son parte de la casa y estamos muy contentos. Bueno, siempre nos esperan con platos mágicos. Realmente aquí Miguel nos va a hablar un poco de este plato que ha preparado especialmente para todos nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Sí, en esta ocasión estamos presentando un plato llamado Danlin de Camarones. Es una recopilación de un restaurante con forma de esfera que está ubicado en Europa. Y este plato está compuesto por un zócalo de puero, digo bien. Es un langostino con un relleno de Mediterráneo compuesto de tomates secos macerados con palmitos de estación y una rúcula fresca que tenemos en las proveedoras que tenemos aquí del hotel. Miguel, realmente esto es una obra de arte. Nos da lástima cortarlo para poder degustarlo, ¿no? Esta esfera de camarones realmente no tiene desperdicio. Entonces me decís un plato haciendo honores a un restaurante en Europa. Exactamente. Más bien en Eslovenia sería la ubicación exacta. Es un restaurante con edificación en forma de esfera. Entonces el chef de ahí se le ocurrió hacer un plato en honor a su arquitectura y le salió eso, ¿no? Bueno, cada particularidad realmente hay que destacar en la imaginación de los chefs, de los cocineros. Bueno, este plato se puede consumir aquí como sugerencia, me imagino. Exactamente. Cada día tenemos una sugerencia y también estamos para complacer todos los gustos habidos y por haber. Estamos sujetos a ello, ¿no? Antes de despedirnos, contanos, ¿se viene este fin de año con todo? Me imagino ya estarán con las manos en la masa para ir preparando e ir adelantándose a lo que se viene. Exactamente. El año, digamos, tenemos una proyección de eventos realmente interesante. Estamos constantemente, el equipo de ventas está trabajando para generar más y más eventos. Queremos ser los mejores a fin de año y obviamente todas las empresas que están viniendo con nosotros queremos seguir fidelizándolas. Así que realmente vamos a tener mucho trabajo. Octubre, noviembre, diciembre son meses muy movidos en cuanto al trabajo y estamos muy contentos por ello, ¿no? Bueno, los dejamos trabajar. Realmente sabemos que estos minutos son cruciales en la gastronomía, bueno, en cualquier rubro. Así que continuamos nosotros con más programa. Diego Montes, muchísimas gracias. Es un placer y gracias por estar siempre con nosotros y a tu gente que también nos mira y realmente siempre me mandan saludos para vos y para tu mamá. Y como les contaba al comienzo, si les parece bien, vamos rápidamente a Maral, Operador Mayorista. Allí estuvo Florencia con José Carlos Brunetti y nos van a hablar de temas como, por ejemplo, Cuba. Un destino muy interesante a tener en cuenta y por favor no se pierdan estas imágenes. Y nos encontramos de visita en las oficinas de Maral, Tour Operator Paraguay. Nos acompaña su responsable, José Carlos Brunetti. ¿Cómo estás? Hola Florencia, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Vos sabés que estamos ya ansiosos esperando la fecha de nuestro próximo viaje. Se acercan las vacaciones de todos, enero, febrero. Bueno, la gente ya empieza a viajar durante el año, pero queremos saber cuáles son las últimas promociones para que la gente también se pueda informar. Estamos hablando un poquitito de que salir un poco de lo tradicional de Cancún o de Punta Cana. La idea era hablarles un poquitito de la opción de Cuba, que está creciendo muchísimo, que se está volviendo cada vez un destino más visitado por los paraguayos y que todavía tenemos, principalmente importante es hablar de qué es lo que hay para viajar, porque a esta altura ya está casi todo comprado y entonces el que todavía no ha decidido a dónde viajar está diciendo, bueno, ¿y a dónde me voy? Y todavía tenemos lugares y con muy buen precio a Cuba. Cuba tiene algo muy, muy bueno. Por un lado, es que parece una ciudad que se, en La Habana, que se quedó en el tiempo, que los autos son súper antiguos y todavía funcionan y dan vuelta por la ciudad y tiene que ver un poco con la marca país, de que ellos dicen Cuba es auténtica y realmente es tal cual porque conserva súper intacta su cultura y su forma de ser y esa alegría que caracteriza a la isla. Entonces, por un lado, tenemos dos salidas en enero y tenemos dos opciones de paquete. Obviamente, una condición para ir a Cuba es quedarse en Havana. Uno no se puede dar el lujo de perderse eso porque es algo increíble. Le estamos dando un impulso especial porque es con hoteles también de la cadena Meliá. Meliá tiene 31 hoteles en Cuba, para que te hagas una idea de la cantidad de hoteles que tiene. En Hotelería 5 Estrellas, súper, súper lindos los hoteles. Condole Inclusive, en una playa totalmente virgen. Entonces, es algo espectacular. Nuestro paquete está hecho a través de Copa Airlines. Entonces, tiene una sola escala en Panamá, que es de una hora. O sea, realmente uno se sube a las 2 de la mañana acá y para las 11 y media de la mañana está Havana. Para las, entre retirar valijas, hacer migraciones, está a las 2 de la tarde, que es un horario ideal para llegar al hotel. Porque es el horario en el que uno recién hace el check-in y la habitación está lista. Y está listo para salir a dar una vuelta por la ciudad. Al día siguiente, tener un city tour por todo lo que es La Habana, La Habana Vieja. Conocer un poco de la historia de Cuba. Y al día siguiente, un traslado en vehículos modernos. O sea, estamos hablando de, obviamente, un nivel de turismo internacional. Y ahí ya termina eligiendo el destino, si Cayo Santa María o Varadero, para terminar las vacaciones con 5 noches de playa all inclusive. Con el trago de mojito cubano en la mano mientras está tomando sol. Tirado en playas, color turquesa, espectaculares. Arena, color blanca que parece harina. O sea, el sueño del pibe. Por último, recomendar la gastronomía cubana que realmente sirve en unas delicias. Leíamos el otro día, nos enterábamos de que es una fusión entre varios países. Entonces, allí realmente está la historia para vivirla, ¿verdad? Sí, recomendadísimo en La Habana comer en los paladares. Paladares se llaman los restaurantes en Cuba. Y están hechas en casas que antes eran de familias. Y que casas que se mantienen con toda, obviamente, esa estructura súper antigua. Y uno entra y mismo la gente de esa familia es la que cocina dentro de esos restaurantes. Y es comida típica como para vivir ese sabor de la isla, ¿verdad? Auténtica Cuba. Entonces, destino recomendado del día. José Carlos, siempre el agradecimiento por tu espacio dedicado, entonces, al turismo en el Rincón del Gourmet como cada semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y les esperamos siempre. Y llegamos al final de nuestro programa. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros en este recorrido que hacemos con nuestras cámaras. Por lo mejor de la hotelería, gastronomía, lugares para salir y pasar momentos inolvidables, turismo. Y les cuento, yo sé que me van a retar por otro lado, pero recuerden de estar atentos a nuestras redes sociales. Porque a fin de año, capaz que se venga algún lindo regalito, ¿eh? Fin de año, ahí en nuestras redes sociales. Un agradecimiento nuevamente a Lady Roberts que me viste sábado a sábado. Lady Paradise, un beso muy grande a las chicas que me atienden también, que son los accesorios y algunas ropas. A CIC Calzados, con unos calzados fantásticos y para todas las edades y para todas las horas. Así que muchísimas gracias a todos ellos. También a Champu que atienden nuestro cabello. Y a todos ustedes, pasen un fin de semana maravilloso. Salgan, disfruten, que la vida es una sola. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.